La figura de San Martín, al igual que la de General Manuel Vigrano, me producen a mí una gran admiración. Son dos argentinos que dejaron todo por su país, por su patria, sin pedir nada a cambio. A San Martín no le gustaba que lo retraten. Recién, sobre el final de su vida, su hija logra que le hagan una especie de foto, que era un daguerrotipo de la época, lo cual habla de la humildad de lo austero que era el hombre, dejando todo, incluso su familia, su salud, perseguido muchas veces por enemigos internos, por las convulsiones de este país, que todavía no era un país, y haciendo un esfuerzo tremendo y una epopeya que fue el cruce de los Andes, del cual estamos cumpliendo ahora en el 2017 200 años, es una epopeya digna de estudio en todo el mundo, y de hecho así lo es, que es superior, a mi parecer, a la campaña napoleónica, a la campaña de Aníbal, de los Alpes, sobre todo porque San Martín va a liberar, no va a conquistar, tiene que abrirse su propio camino, y la verdad que al llegar a Mendoza para formar un ejército, lo tuvo que hacer desde el polvo, formar un ejército de la nada, instruir y ocuparse de cada detalle, hasta la vestimenta de sus soldados, de la comida, es la obra de un gran organizador. Así que por todo eso, como genio militar, como político y como argentino, que nos enseña que cuando estamos juntos podemos trabajar mucho mejor y sacar lo mejor de este país, él detestaba las luchas internas, de hecho nunca quiso inmiscuirse en las luchas civiles, es eso lo que termina exiliándolo, por desobedecer las órdenes de Buenos Aires, con su frase de, mi sable nunca saldrá de la vaina, por opiniones políticas, ni para ensangrentar a la Argentina con sangre de hermanos. Así que creo que nos enseña como militar, como político, y sigue siendo un ejemplo muy vigente hoy en día para todos. Bueno, muchas gracias y viva la patria.